Estas mañanas con uno tenemos un gran invitado y sobre todo con el pretexto también porque hoy es el día del no maltrato de la mujer que se celebra internacionalmente gracias también a la OMS o también a la ONU. Y por ese motivo, Mónica, hemos traído una persona entendida en temas de educación especialmente con relación a las mujeres. Este es el doctor Nelson Cubides Salazar, del cual le damos un aplauso. ¿Cómo está mi querido Nelson? Le voy a decir Nelson con cariño porque el hombre es muy joven y aunque es doctor, pero es conocido de la casa. Muy bien, la gente se pregunta por qué razón hoy digamos se celebra, entre comillas, porque esto no se debería celebrar, sino se conmemora, el día del no maltrato de la mujer. Sí, Hernán y Mónica y todos los televidentes, pues es bien interesante porque hoy 25 de noviembre, hace 54 años exactamente, sucedió algo muy fuerte en República Dominicana. Había tres mujeres muy jóvenes que estaban luchando contra todo este tema de posibilitar que estuvieran en todo lo político, en lo social, que tuvieran la libertad, la igualdad de derechos. Imagínense, estamos hablando del año 1960, ¿no? Sí, estamos 44 años mal contados. Serían 54 años, 54 años, 54 años. Imagínense, pasa algo, les asesinan, queda una cosa terrible, hay unos hechos sumamente fuertes y ese día la ONU dice, vamos a conmemorar este día como el Día Internacional contra la Lucha de la Violencia de Género. Y ahí comienza la historia, comenzamos a darnos cuenta, comienzan regulaciones, tratar de ver que la mujer tenía una posición más importante de la que en ese momento se estaba dando. Hay cifras alarmantes según la OMS, la Organización Mundial de la Salud y es que más o menos el 35% de las mujeres a nivel mundial han sido abusadas sexualmente o de cualquier tipo de agresión o violencia familiar o personal o con su pareja o no pareja, pero cifras que no son oficiales dicen que hasta un 70% de las mujeres han sido violentadas de alguna manera. Sí, eso es lo que entristece, ¿no? Esa es la cara dura que tenemos. Tenemos otra cara amable, ¿no? Y es que según el Global Monitor, el 37% de las mujeres en el mundo están comenzando a crear empresas. Esto es lo que ellos llaman, los gringos llaman el factor W, por el tema de woman, ¿no? Aquí sería el factor M, ¿no? El factor M comenzó a ser la nueva locomotora en el mundo. Así es. Entonces, resulta ser interesante cómo ahora el factor M, que antes eran los vagones estaban atrás y ahora la mujer es la que está liderando la economía en el mundo, el 37% de los empresarios. Incluso hay un dato interesante, 126 millones de mujeres en este momento están creando empresa en el mundo. En Colombia no hay datos exactos, pero vamos muy bien también. ¿Y a qué se debe ese cambio de chip? Que ya no sean los hombres los que estén creando empresas, sino que las mujeres estén tomando ese poder y esa voluntad de empezar a formar su propia empresa. Sí, Mónica, porque fíjate que nos comenzamos a dar cuenta de algo que era un, digamos, un secreto a voces de que la mujer tenía unas capacidades y unas potencialidades que incluso que son diferentes a las del hombre. Aquí no estamos en una lucha de quién es mayor o mejor, sino que son diferentes, ¿no? La mujer, por ejemplo, tiene el pensamiento en red. Hay un libro que es muy interesante que muestra cómo la mujer tiene la capacidad de evaluar todo lo que pasa. Una mujer entra a una oficina, inmediatamente se da cuenta todo lo que hay en el lugar, ¿no? Cómo está vestida la persona de la cabeza. Claro, ella tiene la visión perigénica. Exacto. Nosotros somos unicanal, ¿no? Unidireccionales. Nos fijamos solamente en un detalle y la mujer no. Entonces, eso le da unas características para dirigir una empresa de manera diferente. Entonces, son mucho más inteligentes emocionalmente. ¿En serio? Pero eso en qué incide ya a nivel empresarial, que la mujer tenga una visión más amplia y además que tenga pronto visión más sentimental o más emocional. Claro, en este momento, claro, al tener una visión mucho más amplia de lo que sucede, está comenzando a tener una característica más importante a nivel, en el entorno en el que se rodea. Ahora, entonces, las mujeres están ganando un espacio, primero por la regulación legal que ha comenzado a mejorar a nivel internacional, ¿sí? Y a nivel colombiano, pero también por una regulación social. Entonces, ya la mujer se le ve en el estatus que realmente debe tener y entonces ya hay un reconocimiento más amplio, más destacado. Hay un tema interesante respecto al tema de la inteligencia emocional y es que la mujer cada vez más tiene que aprender a ser alfabetizada emocionalmente. Es decir, yo mismo como hombre tengo que aprender a reconocer mis emociones y mis sentimientos. La mujer también tiene que aprender a hacerlo, ¿no? Cuando hablar, cuando me irrito, cuando no me irrito, cuando soy feliz. Porque además hay un tema interesante, ¿no? Y es que los comportamientos se pegan. Sí. Si yo encuentro que tengo a mi alrededor comportamientos felices, mostró un estudio, un estudio de Fowler en los Estados Unidos, también tiendo a ser feliz. Sí. Pero si encuentro también comportamientos negativos, también tiendo a ser infeliz. Un grupo amargado se amarga uno también. Miren, este estudio encontró que las mujeres que tenían amigas obesas... ¿Tienden a engordar? Tienden un 55% más a ser obesas. Ay, Dios mío. El estudio de Fowler en los Estados Unidos fue interesante, sobre todo cuando evaluaban las redes sociales que tenía esa mujer. Asimismo, encontraban que el comportamiento feliz se pega. Si tú tienes amigos que sonríen en el Facebook, tienes 7% más de probabilidades de también sonreír o ser feliz. Sí. O sea, estudios bastante curiosos que muestran que efectivamente este comportamiento también se pega. Claro, es que es un tema totalmente de física. O sea, la atracción hacia algún tipo de cosas obviamente hace que de alguna manera se peguen. Colombia sigue siendo tristemente un país machista. O sea, todavía tenemos un tema con raíces tradicionales. Sobre todo en algunas regiones más que en otras. El machismo, sobre todo en algunos departamentos, se da de manera contundente. Lo que pasa es que de pronto en las ciudades como Bogotá no se empieza a sentir tanto. Pero uno llega a provincia y algunos departamentos en especial y sigue siendo el papá, el abuelo, la hija o la esposa. O sea, allá vaya mi hija, haga la cocina, haga chinos y lave la ropa. Sí. ¿Sigue dándose mucho en el país o no, tristemente? Ese es el gran desafío que tenemos ahora. Y yo creo que ante eso debemos hacer una campaña cultural. ¿Y qué significa eso? Sacar tarjeta roja a aquel que está maltratando a la mujer. Es que no hay excusa para el maltrato de la mujer. Ahora, el maltrato no es físico. El maltrato es moral, el maltrato es lenguaje. Es el que más duele. El maltrato es subestimar, obviamente, a la mujer, decirle, no, usted quédese allá y yo acá. Es un tema complejo. Claro, hay un tema bien interesante que se descubrió en la neurociencia hace unos cuatro años que se llama las neuronas espejo. ¿Las qué? ¿Y esas qué son? Neuronas espejo. Ajá. Las neuronas espejo me dicen que si yo veo un sufrimiento de otra persona, mis neuronas, hay unas neuronas especializadas en mi cerebro que son capaces de interpretar lo que esa persona está sintiendo. Por eso en una novela, cuando yo veo engaño, puedo sentirme también lo que puede estar sintiendo esa persona. Y eso nos ayudaría a que cuando veamos a una mujer maltratada, que conozca en el servicio público, en la casa, en el lugar, también sintamos que nos está doliendo y que eso merece una tarjeta roja. ¿Cómo podemos relacionar entonces el liderazgo con el maltrato? ¿Cómo podemos hacer para que la mujer diga, hey, no más, no me voy a aguantar más, que mi pareja me esté golpeando, que me esté mechoneando, que me esté insultando? ¿Cómo podemos hacer para que las mujeres tomen la batuta, tomen el poder y no se dejen maltratar más? Sí, la mujer tiene que empoderarse. El empoderamiento es tomar control de sus emociones y sus decisiones. Es decir, que sea capaz de reconocer en qué momento puede hablar, reconocer y decir. Eso le va dando un poder a la mujer que va ganándose un respeto en medio de toda la familia y el hogar que tiene. Pero hay una cosa adicional, y es que a medida que la mujer juega un papel de influencia en el hogar, porque imagínense quién no piensa en su mamá. O sea, cuando usted piensa en un maltrato, piensa en sus hijas, en su mamá. Que si usted maltrata, que si la persona maltrata a una mujer, también pueden estar maltratando a una de sus hijas. Hay un tema que debe llevarlo a confrontar. Entonces, ahí hay un tema que a medida que la mujer logra empoderarse y que la familia y el entorno comienzan a comprender que es el comportamiento lo que se tiene que rechazar y lo tenemos que avergonzar y también reconocer el buen comportamiento, la mujer comienza a tener más fuerza en el hogar. El hogar es de las mejores, mejores empresas reconocidas. Tarda tiempo, pero se reconoce con los años muy bien. Ahora usted toca un tema muy importante. ¿Cómo hace una mujer para liderar eficientemente el hogar? Claro, el hogar es como una empresa, ¿no Hernán? Las empresas implican que tenemos que estar pendientes integralmente de todas las cosas que hay. Desde lo administrativo, lo administrativo es qué están haciendo mis hijos en este momento, a qué se están dedicando, dónde están, qué está haciendo mi hijo adolescente cuando salió ahora a la calle o está en las redes sociales, qué está viendo en internet. Eso implica una administración. Desde lo financiero, las mujeres llevan mejor las cuentas en la casa que nosotros hombres. Ah, no, eso sí es cierto. Mi esposa lleva mis cuentas. Yo no me doy cuenta de qué es lo que hago. A mí me da mesada con decirle eso. Asegúrese de que tenga una platica ahí en la billetera y suficiente, ¿verdad? Y arranque. La mujer es mucho mejor administración. Las finanzas la tiene en ella. Y hay un tema súper estratégico y es el tema de los recursos humanos. En una empresa hay que manejar recursos humanos. Y ese amor que pone la mamá es lo que lubrica las relaciones en la casa. Ahí eso hace que se vuelva imprescindible, ¿no? Y eso hace que cada vez tenga esa connotación de una gerente de hogar. Miren, hay una cosa que sacó la CEPAN y la ONU que se llama la economía del cuidado. Es que la mujer que estaba en el hogar no se valoraba dentro de la economía, como pareciera que esto no aportaba. Sí. O sea, como que lo que hacemos en la casa no vale. Pues como no hay una retribución económica. Claro. Resulta que la CEPAN, que es la Comisión Económica para América Latina, y junto con la ONU sacaron una cosa que se llama la economía del cuidado. ¿Cuánto cuesta cuidar un hogar? Y eso metámoslo a la economía. ¿Y eso como cuánto sumó? Muchos millones, yo creo. No, no, hay un dato como tal ahora que lo tenga ahora mismo. Pero eso está sumando a la economía. Es decir, toda la riqueza que hay en el mundo también parte del hogar. Y eso es interesante que en este momento la ONU lo esté reconociendo, ¿no? Sería bueno inventarse un sueldo para la madre de casa. Sí, o sea, puede ser un sueldo simbólico, que también es válido. O sea, si yo te compenso a ti, de pronto no con plata, sino te recompenso con caricias, con abrazos, con estímulos, con sacarte a cenar, con algún día decirte, ¿sabes qué? Quédate tú una mañana y yo te traigo el desayuno. Si la señora Patricia está oyendo esto, seguramente está grabando para que yo lo ponga en práctica. Pero es válido. No, es válido. Hay un tema que a mí a veces me da un poquito como de inquietud, doctor Nelson, que es que los hombres somos, en el mejor sentido de la palabra, sinvergüenza. Y a veces nos aprovechamos un poco de las circunstancias. Ah, no, pero como la mujer quiere, y como la mujer quiere ser jefe, y como la mujer quiere mandar, entonces uno coge y cruza la pierna y dice, bueno, entonces usted haga. Eso se está viendo en muchas partes donde el hombre delega. Dice, no, pues si ustedes quieren ser las muchachas, pues entonces hagan. Eso no está bien. Claro, esa es la otra cara de la moneda, ¿no? Ahora pensar que la mujer haga y yo me quedo acá. Entonces estoy aprovechando el liderazgo femenino para volverme yo el de la casa. Y esto, desde luego, es un tema de compensar y el equilibrio que hay en todo lugar, ¿no? Hay un tema ahí fundamental. Y hay que impulsar de que la mujer cada vez se eduque más. Y no solamente que vaya a la escuela o pueda tener una carrera universitaria, sino también de cómo no ser maltratada, ¿no? O sea, ¿de qué derechos tiene? ¿Y cómo se puede educar a una mujer a esa carrera? Esto es importante. Nosotros lo podemos hacer a través de las redes sociales, lo podemos hacer a través de escenarios tan importantes como Canal 1. Mañanas con 1 es un escenario buenísimo para que comencemos a entender que efectivamente hay una regulación legal que podemos impulsar. Pero además es un tema de conciencia que nosotros los hombres, que somos quizás los que más han desestimulado lo que hace la mujer en el mundo, pues podamos volver a reconocer ese gran patrón que tiene. Es que es un tema muy complicado porque las mujeres piensan o se les ha metido en la cabeza que cierto tipo de maltrato es normal, que las relaciones perfectas no existen, que el cuento de hadas, eso es inventado. Que de pronto que me insulte, que me diga una grosería, que me dé una cachetada, no, es que me la merezco. ¿Hasta qué punto la mujer debe soportar ese tipo de maltrato? No existe, no existe ninguna excusa. Ni porque la mujer haya hecho, no haya hecho, haya llegado tarde, porque se equivocó, porque cometió un error, no existe ninguna excusa en el mundo válida para que se pueda. Ahora hay un tema muy importante y Mónica lo ponía también en contexto, que es también las leyes paralelas a que el maltrato obviamente no se vuelva el común y diario, porque a veces las mujeres por desconocimiento o por falta de justicia, no van y reclaman, porque les da susto o porque la justicia no es implacable. Porque no pasa nada. Exacto, no es implacable y te dice, señor, usted hizo mal, a usted se le castigan. Y pasa mucho en los países latinoamericanos, ¿no? Sí, es cierto, el gran problema es que mucha mujer primero desconoce que existe una norma de que la protege, ¿verdad? Pero en segundo lugar, también le da temor a que cuando vaya y denuncie, pues pierda esa relación, ese vínculo, ¿verdad? Pero todas las estadísticas muestran que no se pierde la relación, que el hombre encuentra y entiende que cuando fue denunciado, encuentra que cometió un error, hay más posibilidad de que esa pareja se mantenga cuando se denuncia que cuando no se denuncia. Pero el hombre cambia, porque yo digo, así como cuando cachonean después de una golpiza vuelven a hacerlo. Sí, cambia, cambia. Pero debe cambiar. Porque entiende que hay ahora un poder más grande que él, que lo está revisando. Claro, que ya no lo soportaría. O por lo menos lo piensa dos veces. Es decir, es que ya la cosa no va a ser tan fácil. Doctor, hay otro tema. ¿Cómo hace la ONU o la OMS en países donde está tan radical e históricamente aferrado el tema del machismo? Hablo de países asiáticos o países africanos. Árabes. O países del Medio Oriente donde la mujer es... Me he dicho, un perro es mejor tratado que una mujer, tristemente. Sí. ¿Cómo hace? ¿Cómo hacen allá? Porque es un tema cultural y de tradición no fácil de sonsacar. Claro, precisamente de ese tema, Hernán, ya han surgido nuevos movimientos muy fuertes. Miren, Maela, o Maela también se pronuncia, que es premio Nobel de Paz, una niña que a los 16 años hindú fue capaz de someterse y levantarse ante tanta represión social. Hoy en día, esa niña, además de ese premio Nobel de Paz, ha llevado a que 250 mil niñas en el mundo, perdón, en la India, entren a estudiar. Porque el problema es que en la India no van a la escuela, porque eso hace que tengan control sobre ellas. Cuando la mujer no va, hay más posibilidad, no se va a educar, hay más posibilidad de que sean maltratadas. Entonces, lo que se está haciendo en esos países es que las niñas vayan a estudiar. Y eso es lo que está liderando en este momento. Ahora, el tema religioso también es fundamental. Y creo que las religiones, así como lo está haciendo el Papa, como lo hacen muchos pastores en el mundo, están cambiando un poco el chip. Mira que la iglesia anglicana, en estos días, en el Reino Unido, están a puertas de darle la oportunidad a que las mujeres se vean obispos. Ya están, ya están, digamos, organizando en este tipo de sector que era tan distinto, tan sectorizado como el caso de la religión. Sí, es cierto, ¿no? Muchas religiones ya están comenzando a reconocer este tema. De hecho, el cristianismo históricamente ha sido la religión que más ha posicionado a la mujer, ¿no? Que ha puesto al hombre y a la mujer en la misma posición. Y esto es importante valorar. De hecho, lo que pasa en la iglesia anglicana es comenzar, aunque tarde, pero se están dando cuenta que esto era necesario hacerlo, ¿no? Y seguramente muchas religiones del mundo entrarán, bueno, unas mucho más sectarias, como lo que sucede en estas religiones de la India, pues es mucho más difícil, ¿no? Muy bien. Retomando el tema de la falta de igualdad de condiciones y el maltrato a la mujer, muchas veces estas mujeres no dejan o denuncian a su pareja por miedo a perder esa relación, por miedo a perder un hogar. Pero también de pronto porque tiene una dependencia económica. Este tema está muy relacionado también a la violencia, a soportar maltrato, golpes, insultos, groserías, porque de pronto la mujer nunca estudió por ese mismo machismo. Y dice, bueno, si me deja mi pareja, si lo denuncio, me quedo así, ¿y qué me pongo a hacer? Prefiero que me golpee. Cierto, Mónica. Tú viste en el punto de que son las dos cosas que más generan maltrato y es la falta de educación o la falta de que no solamente se eduque en la escuela, sino que también conozca cuáles son sus derechos, sino también la dependencia económica. La lucha contra eso es un tema que debemos dar nosotros los hombres, donde si la mujer está en la casa, nos corresponde a nosotros no lo del diario. La mujer tiene que manejar y administrar esos recursos del hogar que ella tenga esa libertad para poder hacerlo. Cuando nosotros comenzamos a desprendernos de esto como hombres y decimos ya no más lo del diario, porque lo del diario limita, sino que esto es lo de la quincena, lo del mes, y usted va a administrar cuando la mujer se está reconociendo que esa labor es importante y que haga lo que haga está bien, porque finalmente ella está pensando en el bienestar de todos, de su pareja, de sus hijos, de los suegros, de con quienes viva, ¿verdad? De acuerdo. Pues doctor Nelson, muchas gracias por habernos acompañado unos minutos en el programa, muy constructivo, sobre todo para que conozcamos y sobre todo reafirmemos los derechos que tiene el ser humano, y especialmente en estos casos la mujer. El doctor Nelson es profesor, es docente, en este momento tiene un libro que se llama Buenas prácticas educativas mediadas por el TIC. Es un libro obviamente bajo su autoría, pues ha traído dos textos para de pronto obsequiarlos a nuestros televidentes, más adelante los estaremos entregando en las redes sociales porque eso es un buen manual, sobre todo para aquellas personas que quieren saber un poco más sobre este tema. ¿En las redes sociales se encuentra usted? Así es Hernán, y invitarlos, vamos a entregar los libros por Twitter, les invito a que nos puedan seguir en arroba Nelson Cubides en Twitter, o en el blog www.nelsoncubides.com, estaremos allí, y bueno, este libro es un tema de cómo nosotros, tanto hombres como mujeres, podemos mirar qué es la última tecnología que hay y aprender a usarlas, y quizás un día quieran volver a ser docentes, o hay mujeres que en este momento son profesoras de colegio, de escuela, universidad, les va a interesar muchísimo este material que les pueda llamar la atención. Así que lo entregaremos para entregarlo ahora por Twitter a todos los televidentes de mañana. Muchas gracias, muchas gracias.